Música Aquí está vuestro máster y vuestro Juanma Estamos en un nuevo vídeo para el canal Escucháis eso, es lo que vamos a hacer Leo lo ha dicho, estamos en Mini World, un nuevo juego para el canal En el cual estamos con el team, amigos legendarios Yo también, eh Voy a partir, yo igual Escuchad Chicos, os dejaré en los comentarios En la descripción el vídeo de Leo Y los canales del team Y bueno, pues estamos en Mini World, un nuevo juego del canal Y pues Podemos ver aquí al team A Nico, a Peto y a LeoGamer Ok, Nico Vamos, Nico Vamos ¡Uh, avión! Nico, tú y yo vamos juntos Yo voy con máster a los barcos Y no tiene sentido que máster grabe Bueno, no, no, pero es que Ay, el canal no me importa Cuidado, es que yo tenía ganas de grabar Sí, desde su perspectiva, ¿no? Bueno, bueno Claro, claro Aquí vamos a construir nuestras bases Y bueno, voy a cortar para que luego vean como nos quedó Así que nos vemos Yo lo mío lo verán en cámara rápida O sea, vamos a construir Y lo pasaré en cámara rápida El weón de Leo ya ha cortado el vídeo Ahora sí ¿Cómo que bueno de Leo? Este, pueden hacer lo que quieran Y podemos hacer lo que quieran Podemos adornarlo Vale, comenzamos la batalla Va, Leo, ¿dónde está el...? ¡Máser, ponlo! ¡Máser! ¿Qué? ¡Máser, ponle! ¡Máser, ponle! ¡Máser, ponle! ¡Máser, ponle! ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Ya, güey! ¡Ya! Y a ver, matémosnos todos para tener toda la vida Venga, 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 venga ¡Vámonos! ¡Winogás! ¡No se peguen, please! ¡Mátense! ¡Ya me voy a matar! ¿Vale? ¡Yo también, chicos! ¡Mátate! ¡Mátate! ¡No! ¡Mátate! ¡Ya no me peguen! ¡Me vas a pegar, puto! ¡No, no, chavales! ¡Adiós! ¡No, a ver! ¡No sé, tío! ¡Mátenme ya! ¡Ah! ¡Ay, ya! ¡Ey, soy gran! ¡Por favor! ¡Agárrenlo y olvídenlo! ¡No se peguen! ¡No se peguen, please! ¡No se peguen! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya tenemos toda la pila! ¡Ok! ¡Ya tienen la vida todos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Mátate, no tienes toda la vida! ¡Ya, porque sigo cayendo! ¡Y sigo cayendo! ¡¿Dónde estoy?! ¡Mirá infinito hacia abajo! ¡Ahora, vale! ¡Ya estoy! ¡Estoy aquí, chicos! ¡El calor se le bulleó! ¡Ahora sí! ¡Espérenme, espérenme! ¡Ahora! ¡Sí, corté toda la vida! ¡Sí, corté! ¡No! ¡Sí, corté toda la vida! ¡Sí, corté toda la vida! ¡No, pero bueno! ¿Qué estáis haciendo? ¡No! ¡Paldito sea! ¡Espérenme, espérenme, espérenme! ¡Porque me encanta la patada! ¡Ahora sí, corté con esa idea! ¡Ah, bueno, creo que no es que... ¡Va, va, que tengo toda la vida, chicos! ¡Bueno, chicos, ya no tengo pibas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Agarren sus cosas de los cofres! ¡Recuerden una espada! ¡Y un arco y una espada! ¡Tiene mucho más! ¡Tiene mucha sorpresa! ¡Ya escuché! ¡Vale, ya está! ¡Ok! ¡Voy a empezar a grabar, eh! ¡Ya empezando! ¡Voy a empezar a grabar! ¡Voy a empezar a grabar! ¡Vamos, pinche nico! ¡Vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! Bueno, chicos, ya estamos aquí en las bases. ¡Miren, ya las tenemos aquí! ¡Están las de Petit y las nuestras! ¡Está muy chida! ¡Así que ya tenemos nuestras cosas! ¡Así que voy a dar la señal de batalla, eh! ¡A las tres! ¡No estoy! ¡Ve aquí arriba! ¡Ay, está! ¡Una! ¡Está ahí arriba! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora sí empezamos la batalla! ¡Recuerden que son cinco vidas, eh! ¡Yo las estoy apuntando en un cuaderno! ¡Mate a Leo! ¡Mate a Leo! ¡Mate a Leo! ¡Los peguen! ¡Deja que recoja mis cosas! ¡Los peguen! ¡Nico, no le pegues a Leo! ¡Deja que recoja sus cosas! ¡Sí! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Aterra! ¡No tiré! ¡No me te sentaste! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¿Yo por qué muero, tío? ¡Pero más, Nico! ¡Cierran puertas, cierran puertas! ¡Listo, se mete! ¡Nico! ¿Qué? ¡No lo mates a Master! ¡Deja que agarre sus cosas! ¡Listo! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Pues mátalo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sí, Master! ¡Vámonos a ver tu chacillo! ¡Vámonos a ver tu chacillo! ¡Ah! ¡Déjanos! ¡Master, déjanos agarrarnos las cosas! ¡Master! ¡Master! ¡Master, corre! ¡Ah! ¡Master, corre! ¡No vides atrás! ¡Corre! ¡Agarren sus cosas! ¡Master, agarra sus cosas! ¡Voy! ¡Les diré las vidas! ¡Les diré las muertes! ¡Yo, Master y Nico llevamos una y Peto lleva dos! ¡O sea, Peto le tiene tres vidas! ¡Así que Peto cuide! ¡Ok! ¡Una, dos, tres! ¡Master! ¡¿Qué haces, güey? ¡Master, Master está medio agresivo! ¡Master, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡A ver, Robel! ¡Por ellos! ¡Puena, Nico! ¡Me quedas! ¡Ey! ¡Muena, Nico! ¡No! ¡Agarren sus cosas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que estoy agarrando mis cosas! ¡Es la clave! ¡Estoy agarrando mis cosas! ¡Más, tú en las que... ¡Ey! ¡Te maté! ¡Ya agarraste todo! ¡Voy, hombre! ¡Estaba apuntando a las muertes, güey! ¡Está muy mal! ¡Ya sacaré mis cosas! ¡Está bien! ¡Ey! ¡No, problema! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Ahora sí se van a llevar! ¡Vead! ¡Ah! ¡Eso! ¡Venga! ¡Maca paca! ¡Ven aquí, Maca paca! ¡En el momento es vacío! ¡No! ¡Gilipollos, toma! ¡Eh! ¡Están apareciendo tan fuertes! ¡Muere! 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 ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Leo tiene corrupción! ¡Te estoy pegando con una flecha! ¡Ahora! ¡Ahora voy a decir las muertes ahora! ¡Ahora voy a decir las muertes! ¡Master tiene tres! ¡Bien! ¡Es cierto! ¡Master tiene dos! ¡Master dos! ¡Nipa dos! ¡Peko tres! ¡Leo tres! ¡Así vamos! ¡Aquí pensé rápido, eh! ¡Que a mí tengo un comercial! ¡Me apareció un comercial de hora y media mío! ¡NICO! ¡Digo! ¡Más te matamos! ¡NICO! ¡GOTÁNICO! ¡Dejen agarrar mis cosas! ¡No me maten! ¡Con una flecha! ¡Con una flecha! ¡No! ¡Métalos dos! ¡No! ¡Dejen agarre! déjenme cagar de mis cosas, déjenme cagar de mis cosas me quiero una vida master, voy a morir el putero y eso no lo quiero voy a morir yo primero voy a morir yo, pero moriré matemos a Leo, Nico no, 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 no master, no, 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 no muerto, master muerto, muerto muerto, Leo espera, el ma, el nico deja que master agarre las cosas, ¿no los tiene el master? ay no esto está mal 0 peto, no, amor no, 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 no no, 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 no cuéntale fuerza es muy que la es que se me mata master, agarra tus cosas lo siento, mis manos están muy, muy, muy masadas a ver, vamos a hacer esto de nuevo ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? No, esto es una verga. No, no, no. No, pero... A ver, espérense. Es que Leon no sabe perder. No, a ver, vamos a hacer esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que todo está bien, normal. A ver, el día de cuentas que Mater se mate. ¡Eres que va a matar a mi hijo! ¡No me va a matar a mi hijo! Si necesitáis un spoiler, pues tengo que deciros que jugamos otras partidas. Fue una locura porque nos estamos destruyendo. Algunas se empezó a ver bien, pero como eran feis, no es de que me tiré por el alcantilado. De que sin querer estaba golpeando a mi compañero Leo. Lo siento Leo, que te está golpeando. ¿Y por qué me caía? Porque soy tontito y la verdad perdí la práctica. Pero bueno, quitando eso aparte, al final, después de mucho, pues prácticamente se podría decir de que salió. Pero no literalmente como Leo esperaba, pero salió. Así que os voy a dejar aquí abajo, como Leo creo que no ha hecho vídeo, os voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo. Quiero que lo veáis porque dejaré los canales de LeoGamer, de PetoGamer y de Nico. Así que, miembros del team, amigos legendarios, así que, pues, suscribiros a sus canales y estad activos. Así que, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la siguiente. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!